Este video es la continuación del video que te hablé de la presión de aceite Aquí vemos un motor que tiene un síntoma de ruido, le tomamos la presión de aceite Está muy baja el vacío, de igual manera también está bajo Se le hicieron estas dos pruebas para diagnosticar el motor Fíjense aquí, tengo un síntoma que está presentando muchos de los suscriptores, muchos amigos Me comentan que es este El distribuidor está bailando en la base, se mueve, fíjense como se tiene este movimiento que oscila Esto se debe porque está mal colocada la bomba de aceite Como lo he hecho muchas veces en los foros, lo he hecho muchas veces en el canal Mucha gente no cree esto, pero fíjense Vamos a sacar la bomba de aceite y se fijan que puedo introducir la pala de un destornillador fácilmente Como todos saben, colocar una bomba de aceite de un motor de chévet no es tarea fácil Tenemos que tener mucha precaución porque si logramos colocarla de esta manera Nuestro motor va a quedar mal En este caso, el cliente se le rompió un distribuidor, colocó otro No se ha roto porque tiene bomba de gasolina eléctrica Este caso que te voy a mostrar a continuación, se trata de otro suscriptor de otro estado Nos manda esta información también, su chévet le hizo el motor apenas hace un mes Y tenía también, presentó el síntoma de la bomba mal colocada Pero en este caso, el suscriptor perdió un distribuidor completamente nuevo Fíjense cómo se rompió porque estaba mal colocado Señores, esto se rompe cuando la bomba está mal colocada Déjense de invento de los mecánicos brujos Que te dicen que son la bujía, los cables, el aceite, la presión Vuelven loco una persona Pero esto simplemente es la bomba de aceite mal colocada Esto no tiene más solución, sino desarmar el motor y colocar la bomba en su respectivo lugar Para que quede todo bien Ya sabes, como siempre, cuento contigo y con tu apoyo Suscríbete al canal Realmente es importante para mí que le des manito arriba a los videos Saludos Gracias por ver el video